Seguimos compartiendo lo mejor de nosotros porque está en nuestra esencia. Encontra a Plus Bell Esencia en sus variedades. Largo saludable, control freeze y restauración. Sin parabenos y con ingredientes de origen natural para nutrir y fortalecer mucho más que tu pelo. Y ahora probá la nueva variedad fuerza reparadora. Plus Bell. Compartir es lindo. Cuidarnos también. Alicor.